Como si pudiera estar más desprestigiada la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio Nacional, fue el escenario para una sesión de fotografía en ropa interior. Katia Vega, modelo que usualmente porta fajas, utilizó la capilla de la Emperatriz Recinto del siglo XVIII, que actualmente alberga la Biblioteca Histórica de Hacienda, para posar con poca ropa. La noticia empezó a circular con el hashtag Lady Lencería, acompañada con la fotografía de la modelo en el acervo que actualmente está conformado por más de 3.000 volúmenes relacionados con las finanzas públicas de México y documentos que datan de 1821 hasta mediados del siglo XX. Ante la pésima percepción que generó en los ciudadanos, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomaron cartas en el asunto e informaron que fueron cesadas las personas que autorizaron que se tomaran las fotografías. Además, se informó que se usaron las instalaciones de Palacio Nacional sin la autorización debida en clara violación a los reglamentos de uso y conservación de los recintos históricos del Palacio Nacional.